Hoy nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Santa Lucía y también con las familias para comunicarles que, por un lado, el Gobierno de Canarias deja de financiar las escuelas infantiles y no asume su competencia de educación de 0 a 3. Nos abandona a las familias de Santa Lucía y al Ayuntamiento de Santa Lucía en este servicio tan importante. Pero lo que sí queremos es tranquilizar a las familias, porque desde el Ayuntamiento de Santa Lucía el Grupo de Gobierno de Nueva Canarias sí va a seguir apostando por la educación de 0 a 3 y va a seguir apostando por unas escuelas infantiles municipales y públicas. En septiembre estas escuelas infantiles seguirán abiertas y seguirán siendo públicas.